Esta es la historia real de... Caminantes La palabra se puso de moda con la serie de The Walking Dead Pero lo que muy poca gente sabe Es que Robert Kirkman, el creador del cómic y de la serie Vivió episodios cuando era niño, en Kentucky Viviendo a pocas cuadras del cementerio municipal De hecho, es algo que ocurre en todo el mundo En todos los cementerios del mundo El terror más grande de todos Muertos saliendo del cementerio Pero no es como en las películas Los films de la década del 80 Como El regreso de los muertos vivos Muestran a cadáveres que escarban la tierra del lado de adentro Y emergen del suelo Saliendo de sus tumbas O como en el video thriller Donde personas fallecidas con un claro deterioro Incluso con un avanzado estado de putrefacción Caminan por entre los senderos de un cementerio Pero lo que es cierto Es que hay algo en común En todas estas historias de ficción Todos muestran a los muertos Como caminantes Y esos son Eso es real Cementerio de Chacarita Agosto de 1985 Era domingo Y aunque todavía era de día Alrededor de las cinco y media de la tarde Ese invierno fue uno de los más crudos Yo tenía ocho años No sabía muy bien qué hacía ahí Mi abuela había muerto hacía un año Y el ritual de todos los domingos Era acompañar a mi papá A llevarle flores a la abuela Pero para serles sinceros Mi papá no me dejaba llegar a la tumba Me compraba unos pirulines o copos de nieve Que vendían en la plaza que está a una cuadra Y me dejaba estar sentado En uno de los bancos internos Que tenía el cementerio en esa época Vos te quedás acá Papá ahora viene Me decía Recuerdo como si fuera hoy Y les vuelvo a decir Que era de día Porque es un dato fundamental De chico yo no era justamente Uno de esos niños Con gran fantasía o imaginación Más bien era un chico aburrido Estaba sentado en el banco Con las piernas cruzadas Sentado como si estuviera meditando Comía el final del copo de nieve Mirando una fila de cruces Algunas eran más lindas que otras Cuando de repente Pude observar como una de las cruces Se movía Pero se movía mucho Parecía un péndulo Bajé del banco Y empecé a caminar En dirección a esa tumba La cruz Se seguía moviendo A decir verdad El ambiente no parecía Terrorífico Sino de paz Solo se escuchaban Pájaros cantando Pero el movimiento de la cruz Le daba el toque misterioso Cuando llegué a estar parado Frente a esa cruz Dejó de moverse Fue en ese momento En el que alguien me empujó Y caí de cara a la tierra Que recuerdo Estaba mojada y fresca Hundiendo mi cara sobre la tumba Me dio asco y miedo Quería pararme Y las manos se me hundían En la tierra Me di vuelta Y pude ver a un hombre anciano Con boina Camisa negra Y pantalón negro Pero que no tenía pies Estaban las botamangas Del pantalón Flotando en el aire El rostro del hombre Era terrorífico De tan flaco Se notaba su cráneo Y la piel encima Me miró y me dijo Gracias Gracias Por ser el puente Y se desvaneció Desapareció De más a esta decir Las que me paré Y corrí a los gritos Llamando a mi papá Que me retó Al verme todo sucio Y no me creyó nada De lo que le conté Sin embargo Desde ese día Y hasta hoy Que tengo 42 años Sigo viendo a ese hombre Caminando por mi casa Y estuvo en todas las casas En las que viví Siempre de noche Caminando de un cuarto a otro Ya no me da miedo Pero a veces me despierto En medio de la madrugada Y lo veo parado Bajo el marco De la puerta Mirándome Se da media vuelta Y se va Es inofensivo Pero está siempre conmigo Cementerio de San Justo Octubre del año 2000 José es kiosquero Y para esa época Trabajaba en el kiosco Que está a metros Del cementerio de San Justo Había días de mucho trabajo Y otros de muy poco Sin embargo Siempre le ocurrían Sucesos paranormales Como este Que nos relata En primera persona Pasaba en general Los fines de semana Los sábados por la mañana O los domingos Después de las 5 de la tarde Eran días más tranquilos Me acuerdo la primera vez Atiendo a una mujer De unos 40 años Pero lo extraño Era como estaba vestida Parecía una actriz de Hollywood De los años 50 El maquillaje El pelo engominado Y tirante La ropa Y un tul Que cubría Parte de su cara Compró cigarrillos largos Al momento de pagar Noté que además Tenía guantes blancos Pero estaban manchados Con tierra Cuando me pagó Los billetes eran viejos Eran pesos argentinos Que ya no estaban En circulación Hacía décadas Se lo dije Y la mujer Lo único que hizo Fue ponerse a llorar Dejó los cigarrillos En la caramelera Y se dio vuelta Para irse caminando No quiero exagerar Y espero que crean Lo que les digo Cuando se dio vuelta Un olor a flores De cementerio Invadió mi nariz Y así como su vestuario Era antiguo Pero estaba impecable Salvo por los guantes Manchados de barro Su espalda Estaba deshecha La ropa Parecía desgastada Parecía ropa Que estuvo encendida a fuego Y la apagaron Pude ver algo más La espalda de la mujer No tenía carne Ni músculos Pude ver la columna vertebral Sus huesos Como caminaba rápido La perdí de vista Así que salí del kiosco Lo más rápido que pude Porque parecía una película Y cuando me asomé La vi ingresar al cementerio Atravesando la pared Pero no se esfumó En el aire Al entrar en contacto Con la pared Se transformaba En ceniza Que iba cayendo al suelo Y volándose con el viento Incluso aún hoy Esa pared Tiene la mancha negra A la altura De la cabeza De la mujer Y desde que me pasó eso Noté que todas las paredes De los cementerios Tienen extrañas manchas Con formas humanoides Ahí supe Que los muertos Son caminantes Que buscan Seguir relacionándose Con los vivos Como si ellos Estuvieran vivos Cementerio de Recoleta Diciembre de 2011 Frente al cementerio Funciona un complejo De cines En su estacionamiento Siempre se viven Eventos paranormales Como llantos De criaturas O se escuchan Los pasos de alguien Corriendo de un lado Al otro Incluso los guardias De seguridad Muchas veces Ven por sus cámaras A personas que deambulan De un lado a otro Como perdidos José Un seguridad Que trabajó hasta 2011 Cuenta que fueron Varias las madrugadas En las que había Tras noches de cine Que podía ver Por los monitores A hombres y mujeres Que caminaban De un lado al otro Primero Pensó que era gente Que se había olvidado Donde había estacionado El auto Pero cuando salía A recorrer No solo no veía a nadie Sino que sentía Un fuerte olor A carne podrida En todo el lugar Y algo más Son varios los turistas Que al revisar Sus fotos y videos Sacados o grabados Dentro del cementerio Descubrieron a personas Que los abrazaban A ellos o a su familia Mientras posaban Para la foto Alicia Una brasileña De 32 años Cuenta que Estábamos de viaje En Argentina Con mis hermanas Tres Un paseo obligado Fue el cementerio De Recoleta Porque queríamos conocer El panteón De Eva Perón Nos sacamos muchas fotos Cuando subimos Las fotos a Facebook Varios de nuestros amigos De Brasil Nos preguntaban Quien era la anciana La que nos abrazaba Revisamos el posteo Y efectivamente En la foto En la foto Éramos cuatro De hecho La foto Nos la había sacado Un argentino Que justo pasaba por ahí Y estábamos Nosotras tres Pero en la foto Había una mujer De alrededor de 80 años Abrazándonos por detrás Sonriendo Con una sonrisa extraña Porque tenía Todos los dientes Podridos y negros Como nuestra cámara Tiene mucha definición Pudimos ampliar la foto Y haciendo zoom Notamos que dentro De la boca De la mujer Había gusanos Entre los dientes Y que su mano derecha Que se posaba Sobre mi hombro No tenía carne En los dedos Terminaba en falanges Huesos al descubierto La mujer Salió en varias fotos Siempre cerca A nuestro Nos dimos cuenta Que nos acompañó Desde que entramos Porque al ordenar Las fotos cronológicamente Primero aparece Lejos y de espaldas Luego más cerca A nuestro Hasta esa foto Que fue la última Que sacamos Donde nos abraza Lo aterrador De la historia Es que mis dos hermanas Murieron en los últimos Dos años Una en un accidente Y otra Se quitó la vida No quiero relacionarlo Con estos hechos Pero me es inevitable Dicen los que saben Que algunos muertos No todos Vivieron tan apegados En su vida Que no quieren Soltar su cuerpo Por eso Quedan atrapados Y ligados a él Quieren volver A hacer las cosas Que hacían en vida Quieren pegarse A los vivos Quieren vampirizar Nuestra energía vital Por eso Así como hay gente mala También hay muertos malos Cuando escuches La palabra Caminantes No es producto De la ficción Es totalmente real Si esta noche Escuchas pasos En tu habitación No te asustes Solo vienen A visitarte Les gusta Vernos dormir Porque aunque se habla De descanso eterno Algunos muertos Están siempre Despiertos Y caminando Y caminando No te asustes No te asustes